En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, el gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de Salud, entregó reconocimientos a donadores altruistas recurrentes e instituciones, así como al niño Alejandro Guadalupe Ortega, quien obtuvo el primer lugar en el concurso nacional de dibujo sobre la donación. Dicho certamen fue organizado por el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, en donde el niño fresnillense representó al Estado de Zacatecas y obtuvo el primer lugar. En el evento también se entregaron reconocimientos como donadores altruistas a Christopher Alexander Martínez, David Jonathan Montañez, Germán Gómez, Héctor Andrés Aldíbar, Miguel Rodríguez y Ricardo Abraham Ayala. Fueron galardonadas por el apoyo que realizan para la Institución de la Donación de Sangre la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer. El Área de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Zacatecas. El Centro Estatal para la Transfusión Sanguínea, perteneciente a la Secretaría de Salud de Zacatecas, recibió en los últimos siete meses 8.749 donaciones, de las cuales 184, solo el 2.1%, fueron donaciones voluntarias. En Zacatecas, la inmensa mayoría de los donadores acuden por recuperación. Si se tiene alguna duda sobre este tema o se desea donar sangre, se puede acudir al Centro Estatal para la Transfusión Sanguínea, ubicado en Libramiento Tránsito Pesado número 3, kilómetro 7, zona industrial Guadalupe Zacatecas, o bien llamar a los teléfonos 492-899-0623 y 492-899-0624.